Un saludo a toda mi gente, estoy aquí con mis primos Ronald y Ronnie arreglando un conuco y este video es para yo darles un consejo, si ven un agricultor, valoren, ¿por qué? porque miren desde pequeños estamos haciendo un gran esfuerzo para llevarles la comida y las papas a su casa con mucho esfuerzo y con todo el corazón y en el nombre de Dios vamos a seguir dándole Un saludo a toda mi gente, estoy aquí con mis primos Ronald y Ronnie arreglando un conuco y este video es para yo darles un consejo, si ven un agricultor, valoren, ¿por qué? porque miren desde pequeños estamos haciendo un gran esfuerzo para llevarles la comida y las papas a su casa con mucho esfuerzo y con todo el corazón y en el nombre de Dios vamos a seguir dándole ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!